Jueves de la séptima semana de Pascua, semana 3 del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Salvador del mundo, Señor de los ángeles, por tu cruz gloriosa la muerte venciste. Oh Señor, consérvanos los dones amables, que con sufrimientos tú nos mereciste. Y a quienes a precio de dolor salvaste, llévalos al cielo para que te alaben. Llévanos a todos, Señor, suplicámosle, pues que nos hiciste reino de tu Padre. Amén. Aleluya. 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 Detesto a los inconstantes, y amo tu voluntad. Tú eres mi refugio y mi escudo. Yo espero en tu palabra. Apartaos de mí los perversos, y cumpliré tus mandatos, Dios mío. Sosténme con tu promesa y viviré. Que no quede frustrada mi esperanza. Dame apoyo y estaré a salvo. Me fijaré en tus leyes sin cesar. Desprecias a los que se desvían de tus decretos. Sus proyectos son engaño. Tienes por escoria a los malvados, por eso amo tus preceptos. Mi carne se estremece con tu temor, y respeto tus mandamientos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas. Echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo, y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén, y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar siempre enojado? ¿Va a arder como fuego tu cólera? No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. ¿Por qué han de decir los gentiles dónde está su Dios? Que a nuestra vista conozcan los gentiles la venganza de la sangre de tus siervos derramada. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste un avit de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca, para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo. Fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó. Y que tú hiciste vigorosa. La han talado y le han prendido fuego. Con un bramido, hazlos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. De la Carta a los Colosenses Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Quédate con nosotros, Señor. Aleluya. Porque ya es tarde. Aleluya. Oremos. Tu Espíritu, Señor, infunda en nosotros la fuerza de sus dones, para que nuestros pensamientos te sean gratos, y nuestra voluntad esté siempre sometida a la tuya. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos. 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 Bendigamos.